También hay que resaltar que se van a estar realizando algunas actividades en el estado de Sonora durante este periodo vacacional de Semana Santa para que las tenga en cuenta. El párroco Javier Aníbal Auterio de Catedral de Ciudad Obregón, Sonora en esta Semana Santa invita a la comunidad a vivir y participar en las distintas iglesias de la diócesis estos días santos con el fin de la conversión y la vida nueva como persona en la alegría de la resurrección de Jesús. Desde los primeros cristianos el gran fruto de estos días es la conversión y la vida nueva en la alegría de la resurrección. Yo creo que estamos llamados a vivir como hombres y mujeres de esperanza. Hoy más que nunca necesitamos rescatar este aspecto de la esperanza o esta virtud de la esperanza, no solamente el de la fe y la caridad sino también el de la esperanza. Nos deja estas tres virtudes, insisto, fe, esperanza y caridad. Pero me gustaría subrayar para este año el don de la esperanza. Cuánto anhelamos, cuánto necesitamos, cuánto queremos una vida nueva. Y esa vida nueva, más allá de las estructuras y cambios sociales, es parte del corazón. Y yo creo que eso nos deja la Semana Santa, un encuentro con Jesús que cambia corazones. El día jueves por la tarde se realizará el lavado de pies, por la mañana del viernes el recorrido del Viacrucis, por la tarde la pasión del Señor, sábado por la noche la vigilia pascual y el domingo la resurrección de Cristo. Estas como parte de las actividades que se estarán llevando a cabo en la mayoría de las iglesias y capillas de la ciudad. Hace falta en Cajeme, hace falta en el mundo una conversión en el corazón y un volver a Dios, un volver a Cristo. Hemos pasado muchas situaciones de distintas índoles. Todo, todo creo yo, todo tiene su punto de partida en el corazón. Todo tiene su partida en el espíritu. Y si este cambio se da en el espíritu, no solamente exterior, sino desde el interior, permanecerá y dará más fruto. Mencionó que como todos los años, la iglesia ya se encuentra preparada para realizar y recibir a todos quienes gusten asistir y participar en ellas.